Hola, bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal, esta semana con un montón de novedades del mundo de Boca y vos sos el protagonista de cara al superclásico. Vamos. El equipo Zeneise se prepara con todo, está trabajando a full de cara al próximo partido en el que se enfrentará a River. Mirá cómo trabajan. El equipo Zeneise se prepara con todo, está trabajando a full de cara al superclásico. ¿Cómo vive la prensa la semana previa al superclásico? Mirá lo que nos dijeron. Soy Leandro Tato Aguilera de Tice Sports. Una semana superclásica se vive de otra manera porque no solo vienen los medios que permanentemente están con los entrenamientos de Boca, sino también aquellos que no lo hacen diariamente. Bueno, como siempre la previa del superclásico genera muchas expectativas. Bueno, la semana previa a un superclásico muestra la cantidad de medios que hay. Esto se incrementa en un 100%. Boca River se vive de una manera muy especial. Ya en el comienzo de la semana, en el día martes, hasta el horario en que comienza el partido. La previa es lo más extraordinario. Viviendo la previa de lo que consideramos el partido más importante del semestre. Se vive de una manera muy especial, de una manera muy particular por lo que es la gente. Sin duda es la previa de la semana del superclásico. Es especial por cantidad de medios que se juntan en los días previos. Así se palpita la previa del superclásico dentro del mundo Boca. Les cuento que ahora van a poder leer todas las noticias de Boca en inglés. Sí, en inglés. Para que ningún hincha del mundo Boca se quede sin leer sus noticias. Y esta semana no te podés ni mover del sitio oficial porque te vamos a mostrar toda la previa del superclásico con contenidos exclusivos. Con respecto al superclásico debido a la venta de entradas falsificadas a turistas, les recuerdo que ustedes pueden obtener su ticket a través de Boca Experience, que es el único agente oficial y habilitado. Entra al sitio oficial que ahí te vamos a decir bien cómo tenés que hacer. No te pierdas el superclásico en vivo y en directo por el sitio oficial. Bueno y acá terminamos con esta nueva edición del resumen semanal. Acuérdense que este domingo los hinchas juegan su propio partido, así que tenemos que venir a la bombonera con todo. Gorras, remeras, banderas, todo para vestir la cancha de azul y oro. Los espero el domingo acá en la cancha.